Trabajadores de cadena comercial Tienda Populares de San José del Cabo y La Ribera llegaron hasta las oficinas de la Subprocuraduría del Trabajo. Piden se les liquide conforme a derecho, pues aseguran que fueron despedidos sin ser finiquitados. De hecho la tienda el señor la rentó, tenemos ahorita otro jefe. El detalle nosotros dejamos elaborar hasta el día 24. Nosotros ahorita de este mes, entonces nosotros fuimos a cobrar ya también quincena, de hecho nos descontaron un día, no nos pagaron el día de inventario, no nos lo pagaron tampoco. Entonces el señor fue el que dijo que se cerrara la tienda un día porque ya no había nada de hecho. Entonces el problema no fue el empleado, sino de la empresa. ¿En qué empresa? En Unión de Tiendas Populares. El detalle también es que no nomás es esto, sino que otros de nuestros compañeros, como el señor, de hecho les están retirando el dinero de Infonavit y cuál empresa no lo está aportando. No sé si quieran también hablar con él. Él trae todo lo que le corresponde y lo que le han retirado y nunca se le ha depositado. ¿En su plazo cuánto tiempo? Yo tengo apenas dos años, ocho meses. Tengo poco, pero hay empleados de 12, de 13, creo que hay uno de 15. Que él también dice, bueno, hay que esperarnos, pero yo digo, ¿a qué nos vamos a esperar? Si el señor no nos quiere dar la cara, vas, lo buscas, la oficina no está. Me llamo de La Ribera. ¿Cuántos años tenías de trabajar? Yo tenía cuatro años trabajando. ¿Por qué? Y a mí me ofreció trabajo, porque nosotros firmamos, pues, firmamos, pero no quedamos convencidos. ¿Y cómo se llama? Y nos ofreció trabajo y ya que firmamos nos despidió. Nos corrió. ¿O sea, nos hizo firmar? Nos hizo firmar, sí. Porque si no lo iba a cambiar para acá, para San José. Y aquí en San José estaba rentado ya, pues, era mentira de él, pues, y nos presionó, pues, que firmáramos. ¿Y tiene usted esos documentos? No, no tenemos nada. Y tampoco lo depositó. No nos dio nada, pues. ¿Y cuánto tiempo dice que trabajó? Cuatro años. O sea, nos presionó él, pues, para que firmáramos. Y fue que me gritó, me dijo que yo ya no iba a laborar ahí, que me cambiara de tienda a La Ribera. Que porque el contrato estaba para el día 14, que nos iba a mandar a La Ribera, pero él nunca nos dijo nada. Y así es que me amenazó, me amenazó en caja. O sea, ¿estabas laborando y llegó a quitar? Sí, en delantes de clientes y proveedores. Me dijo que yo ahí ya no estaba colaborando, porque mi contrato ya hace, desde el día 14, me tocaba trabajar en La Ribera y él nunca nos dijo nada, pues. ¿Y qué te pidió que ya no regresaras? Ajá, que ya no regresara a trabajar ahí. O sea, te puso un cuatro. ¿Y que le hablaste de tu liquidación o cuál fue tu respuesta? No, pues yo no le contesté nada y no me estaba dando dos mil treinta y uno, nada más por dos años y seis meses. ¿Dose? Dos. Dos años. ¿Y qué le daba? No, que le dije que yo no le iba a firmar, que yo primero me iba a informar, pues, que porque eso no me correspondía por dos años. Por su parte, la procuradora de la Defensa del Trabajo, Cheila Peralta, explicó que tras la solicitud que interpusieran los quejosos, ya fue citada la parte patronal de dicha empresa, sin embargo, no ha habido respuesta alguna. Más de dos veces a la parte patronal de una empresa que despidieron a bastantes trabajadores, sin ni siquiera ofrecerles liquidación. Lo único que hicieron fue despedirlos. El señor no manda abogado, no se acerca y pues estamos así un poco preocupados. El siguiente paso ya no podemos estar siguiendo, citando al patrón. Lo único que vamos a hacer es ingresar la demanda ante la Junta de Concilesión. Más tardar el día martes, ellos van a hablar con el presidente, el licenciado Dani, entonces vamos a darle el seguimiento correspondiente. Si el señor, el patrón, se acerca a nosotros, le agradeceríamos mucho para poder llegar a un arreglo. Los trabajadores están en toda la disposición de llegar al mejor arreglo posible. Ellos quieren seguir trabajando o quieren llegar a un convenio para la liquidación. ¿Cuántos son los que despidieron? Son 18 trabajadores. Informó Guillermina de la Tova.